Para nosotros es un placer tenerlos aquí en hoy, que nos dé a conocer este lindo festival que ya está muy próximo a estar, sería el día de mañana, si mal no recuerdo. Claro, sí, muchas gracias por la entrevista. Venimos a promocionar nuestro evento, la octava edición del Saico, aquí con uno de nuestros invitados especiales internacionales que nos visita desde Colombia, la Bianca del Castillo, está personificada ahorita con su cosplay. Claro, miren, ahí podemos ver también, es del 20 al 23 de abril, este evento para todos los amantes de cosplay, también pueden ir disfrazados, pueden ir representando a un personaje, el personaje que más les guste, este encuentro será en el City Mall, ahí podemos también observar el tema, bueno, van a haber premios, van a haber premios al Mejor Cosplay. Así es. Es un torneo, cuéntanos un poco más acerca del torneo, por favor, Eduardo. Sí, por supuesto, vamos a tener el tradicional torneo de cosplay, en donde estos chicos de gran talento no solo personifican y se disfrazan de sus personajes favoritos, sino realizan una actuación en un escenario, en donde ellos desarrollan esta actuación, un jurado los califica, y al final los ganadores se llevan unos fabulosos premios en efectivo. ¿Qué sorpresas nos acompañan dentro de este evento? Bueno, la invitada estelar dentro de este evento, estamos muy emocionados de traer a Romina Marroquín, ella es cantante y actriz de doblaje mexicana, la conocemos por cantar las canciones y obviamente darle la voz a personajes de películas como Anna Arendelle en la película Frozen, también a Giselle en la película Encantada y Desencantada, como por ejemplo Judy Hopps en Zootopia, y millón de personajes para todos los fans de anime, de videojuegos, de Disney.